De la eterna primavera, para escribir estas coplas, eso no lo hace cualquiera, las coplas del carnaval. Mis queridos patateños, ya dejemos de sufrir, por acá está Don Segundo, para hacerle divertir con coplas del carnaval. A todos los patateños nos dicen los mandarinas, porque las mujercitas mandan a la bar y a la cocina, el día del carnaval. Patate, tierra querida, tierra de hermosos, frutales, donde he visto Chiricique, al alcalde y los concejales, el día del carnaval. El día en que yo me vaya, mi cama me ir vendiendo, para que no esté mi reinita con otro perro durmiendo, la noche del carnaval. Las mujeres de este tiempo, ¿por qué tan se vuelven locas? Si yo les pido un mito y mejor me dañan la boca. Día del carnaval, más antes mi negocio era comprarme y vendí ovejas, ahora estoy bien delicado, vendo ovejas a las viejas, en la noche del carnaval. Pobrecitas las mujeres, botaditas en el mundo, pidiendo hasta el Diosito que mande, de noche a Don Segundo, la noche del carnaval. Los dos dontitos se fueron a migrar en el extranjero, uno ha sido de patate y el otro ha sido de quero, el día del carnaval. Ya viene Don Carnaval, por puñapilla y leitillo, por bandido y mujeriego, han mandado sin calzoncillo, la noche del carnaval. Carnaval ya llega patate, y a brindar el agua al diente, para hacerle cantar y bailar a toda esta linda gente. Gracias, más luego participaré con la...